Con el lema, con una gota das vidas, se celebró un encuentro en el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, junto a Vigel, donde expertos en salud y pacientes resaltaron la importancia de la donación de sangre. Hemos ido integrando nuevos servicios y seguiremos integrando cada vez más nuevos servicios que iremos anunciando paulatinamente a la ciudadanía para concienciar y para que sepan que ese servicio está disponible en Puerto Rico. El evento, en colaboración con la Asociación Puerto Riqueña de Hemofilia, destacó cómo las transfusiones son esenciales para los pacientes oncológicos, especialmente en casos de cánceres sanguíneos. El proceso de cada persona es diferente, ¿verdad? Testimonios como los de Vilma García y Jonathan García recordaron el impacto que cada donación puede tener y que un pequeño gesto puede salvar vidas. A mí el personal del Centro Comprensivo es extraordinario. Aquí todo el mundo, independientemente de su posición, su meta es llevar a cabo un servicio de calidad a nuestros pacientes.